¡Suscríbete al canal! Bumblebee fue hipnotizada por los Kriptomites. Debemos recuperarla. ¿Recuperarme de qué? Bumblebee, ¿estás bien? Intentaba ser discreta. Ya sabe lo que dicen. En Roma, actúa como una mazón hipnotizada. En realidad, nadie dice eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando llevaba a tu madre, algo me pareció extraño. Así que decidí quedarme a investigar. ¿Por qué? Porque, compañera, somos un equipo. Eclipse encenderá su generador en cualquier momento. Supergirl, debes llevarnos de regreso a mi guarida ahora. Yo no iré con ustedes. Mi madre y nuestro pueblo están en peligro. Bumblebee, yo te acompañaré. Bien, seremos solo nosotras. ¿Cuándo comenzará nuestro viaje? Supongo que ahora. Enciendan el generador. Dirijan toda la energía electromagnética de la Tierra hacia Jane World. Ahora nada podrá detenerme. Ahora sé cómo es viajar en clase turista. Ahora puedes bajarme. Bueno, tú dijiste ahora. ¿Qué? ¿Construiste esto bajo el tren subterráneo? No, no es solo el escondite. Todo el planeta tiembla. Esperen un minuto. Creo que no es una coincidencia. Es posible que Eclipse haya activado el generador que está en la luna. Muy bien. Ahora que ya lo sabemos, todo lo que debo hacer es crear un virus computacional capaz de bloquear al equipo de Eclipse. Eso significa que requieres a alguien familiarizado con esta tecnología y que sea brillante. Bien, yo trabajaré en el virus y tú intenta abrir la puerta trasera del software del generador. ¿Y yo? Voy a actualizar mi estado. Nerviosa pero esperanzada. Está sucediendo. La Tierra se está transformando en el nuevo Gem World. ¡Mira, adelante! ¡Madre! ¡Ese estuvo cerca! Y ese va a estar mucho más cerca. ¡Listo! Cargando el virus. Ahora. ¿Cargas sin éxito? Lina, se suponía que debías abrir la puerta trasera. Cierto. Respecto a eso, resulta que no había puerta trasera. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Descubriendo y concluyendo que, en efecto, no hay puerta trasera. Entonces, tendremos que hacerlo en persona. ¿En persona? ¿Exactamente cuál de nosotras crees que llegaría a la luna tan rápido y ya sabes, sobrevivir? Tengo que decirte, amiga. Nunca creí que terminaría así. No sucederá. No vamos a decepcionar a nadie. Tengo un plan. ¡Sígueme! Eso es. Un nuevo Gem World que podré controlar. ¡Absolutamente nada podrá detenerme ahora! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cargué un virus en la máquina destructora? ¡No! ¡Supergirl! ¡Mira! ¡Lo lograron! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Los Kryptomites se hipnotizan entre sí! ¿Ah? ¡Madre! ¿Estás bien? Gracias a ti, hija. Y a todas mis amigas. Gracias, chicas. Al parecer juzgué mal la escuela de superhéroes. Saben todo lo necesario para liberar a mi pueblo y salvar al mundo. Hija, estás en el lugar correcto. Oigan, ¿pero qué hay de Eclipse? Eclipse, ella aún está con los Cryptomites Púrpuras. No creo que sepamos de ella en mucho tiempo. ¿Y se consideran ayudantes? Apuesto a que los Cryptomites Verdes hubiesen arreglado esto en unas horas. Creo que voy a encerrarlos a todos. ¿Qué están haciendo? Sí. Oigo y obedezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!